¡Nos vemos! 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 Estas son imágenes de las protestas en vísperas del noveno aniversario por la desaparición de los 43 normalistas de Iguala. Un grupo de encapuchados lanzaron piedras y petardos en contra de la 35ª zona militar en Chilpancingo. También chocaron una camioneta en contra de la entrada principal de las instalaciones. Ante lo ocurrido, los militares respondieron con gas lacrimógeno en contra de los jóvenes encapuchados que estaban afuera. Finalmente, los normalistas se fueron a bordo de 13 autobuses de pasajeros que mantuvieron retenidos.